Desde que Vladimir Putin mandó sus tropas a invadir Ucrania, una guerra en la que cientos de personas han muerto y en la que la cifra de refugiados ya supera las dos millones de personas. La estrategia de Rusia, doctor Fernando, en este momento es bombardear sin piedad las inmediaciones de la ciudad de Kiev. Los últimos ataques han destruido edificios de apartamentos, una estación de metro y otras instalaciones civiles, causando la muerte de decenas de personas. Ante esta escalada de ataques, el alcalde de esa ciudad, Vitaly Kivshko, decretó un toque de queda que comenzará a las 8 de la noche de hoy y terminará en la mañana del jueves. Los ciudadanos solo podrán salir de sus casas para acudir a un refugio. También, doctor Fernando, ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que ya se dieron cuenta de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN, que entendía perfectamente la decisión, pero que había que buscar otras formas de cooperación militar con Occidente. Estas declaraciones fueron dadas por el presidente Zelensky en el marco de una reunión de dirigentes de los países nórdicos y también de los países bálticos, que es convocada por el primer ministro británico Boris Johnson y que se desarrolló en Londres. Zelensky también insistió en que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para prevenir los ataques rusos y lamentó que no se haya hecho. Explicó que al no tomar esta medida, el ejército de Vladimir Putin bombardea ciudades pacíficas, bloques de viviendas, hospitales y también escuelas. El presidente ucraniano manifestó que las sanciones internacionales aplicadas hasta el momento a Rusia no son suficientes. Pidió un embargo comercial total, doctor Fernando, al país invasor y también pidió más armamento para poder defenderse de los ataques rusos. Y en un discurso publicado esta mañana, el presidente Zelensky también confirmó que las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania continuarán este miércoles. Recalcó que es difícil, pero que es importante negociar. Ucrania está pidiendo, doctor Fernando, un alto al fuego, también la retirada de tropas rusas del territorio ucraniano y la evacuación de la población civil por corredores humanitarios seguros. También se espera que intervenga hoy ante el Congreso de Estados Unidos. Entre tanto, Japón tiene previsto ya retirar su trato comercial favorable a Rusia, que fue una decisión que tomó el gobierno tras una reunión del G7. Según explicó el portavoz del ejecutivo japonés, Hirasoku Matsuno, están preparados para tomar más medidas sobre los productos importados desde Rusia. Y aquí en España, doctor Fernando, ha comenzado la ofensiva contra los oligarcas rusos. El diario La Vanguardia, que es un medio de comunicación muy conocido acá, reportó que el gobierno español tiene en la mira a cinco magnates rusos que aparecen en la lista de sancionados por la Unión Europea, que son sanciones que hacen parte, bueno, del plan de asfixiar la economía rusa. Y de esos cinco millonarios, esos cinco millonarios tendrían aquí en España barcos, mansiones, coches de lujo, también activos financieros. En este momento ya se han inmovilizado dos yates, pero esta cifra podría aumentar en los próximos días o en las próximas horas. ¡Gracias!